Me parece divertido ya es por leerlo. El tema, chicos, tiene dos acordes. No va a haber mucho más de eso. Pero, sin embargo, el movimiento que hace el bajo y las voces da mucha tela para cortar. Vamos a ver cómo una de las notas y la colocación en la cual está puesta esa nota, porque en el registro quiero decir que está puesta esa nota, va a llevar al tema de la mano hacia otro lugar, que capaz no es solamente dos acordes. Estamos hablando de un tema menor, que su tonalidad es menor, su gen es menor, y la función de cada uno de los acordes, por más que digamos que son dos, tiene un porqué y está bueno analizarlo. La armonía menor de movida es como una armonía más austera que la armonía mayor. Cuando una canción está en menor suele usar menos acordes, naturalmente, y entonces suele haber más lugar para eso que decís vos de lo épico también, porque se pueden hacer otros arreglos y la armonía son dos acordes. Yo creo que tenemos que plantearnos que es menos. Entonces, che, tenemos un tema de Bad Bunny que tiene dos acordes. Claro, dos acordes en menor, son todo. ¿Sabés cuántos guainos hay que tienen esos dos acordes nada más? Y al carnavalito que le vas a decir, oh, hay una canción que solamente tiene dos acordes. No, eso es el prejuicio primando acá. Me parece que es un tema, de vuelta, que está muy analizado sobre la producción que podemos hablar, pero me parece que ya está todo bastante dicho. Me gustaría que nos centremos en los acordes y la función de cada uno de los acordes y lo que genera cada uno de esos acordes. Y sobre todo, cuando pasemos a la otra sección donde aparece un pequeño elemento que es una notita ahí en un registro que termina de definir la canción, me parece. Y bueno, la tonalidad es mi bemol menor, que también puede ser llamada re sostenido menor y nosotros decidimos llamarla re sostenido menor. Por lo tanto, ese re sostenido menor ha sido en su origen el sexto grado de alguien. Entonces, de esa manera, encontrando ese alguien, vamos a encontrar la armadura de clave. Entonces, re sostenido menor es el sexto grado de fa sostenido mayor. La armadura de clave de fa sostenido mayor es fa, do, sol, re, la y mi están sostenidos. Es decir, solamente la nota si es la nota que está natural. Todas las demás notas de la escala tienen un sostenido. Es la misma armadura de clave que el tema de Shakira. La misma armadura de clave. Este sería el relativo menor de Shakira. Claro, descansa sobre el sexto grado y ese sexto grado, entonces, deja de ser sexto grado. Es como un sexto grado que viene luchando contra el relativo mayor, ¿viste? Tratando de meter cabeza, lo logra. Tiene que tratar de usar menos acordes también, para que no vaya a ser que todo se le vaya a la tonalidad de Shakira. Entonces, también es una buena forma de manejar el relativo menor usar menos. Usar al capo, que en este caso es el re sostenido menor, y alguien que genere barullo para que el capo calme el barullo. Y así se sienta que él es el uno, el primer grado. Primer grado menor. Uno de los referentes para que se sienta que todos quieran apoyarse y que sea el alma de la fiesta del re sostenido menor es un al tempo, que estamos en una balada que es lento, y que el otro acorde está a un tono de distancia. Que hace el primero grado y un bemol siete mayor, ¿no? Como es el bemol siete. Re sostenido menor, dos sostenido mayor. Una sola vuelta y entra el estrofe. La sección de la melodía construye cada ocho compases. Escuchar secciones cada ocho compases, no cada cuatro, a pesar de que la armonía no cambie. Y vamos a pasar a la B. Hola, los mismos dos acordes no suenan igual. Al tener ese bajo cambiado, el acorde se transforma en el Simax 7S, que es el bemol seis de la tonalidad. Es el sexto grado de la tonalidad. Es como una cadencia subdominante, dominante tónica, pero para menor. Casi funciona como un cuarto, quinto, primero. Son tres acordes mayores a distancia de tono. Épico. Pero este, el último, en vez de ser mayor, que es el intercambio modal, es menor. Pero son tres acordes a distancia de tono, o sea, son dos grados conjuntos. Eso siempre es épico. Y le da mucho aire fresco a ese momento. Le da mucho... Le da el brillo de Miami. Para los bajistas es un placer. Cuando tenés un acorde menor y si le cambiás el bajo y le hacés Mach 7, es como... Es el poder del bajista por mil. Es cuando gana el bajista. O sea, tenés el poder de transformar no solo un acorde menor, sino en Mach 7. Es como que... Cómo podés volver loca a la gente, ¿viste? Por eso los tecladistas son muy peligrosos. The Weeknd. Joda, boliche. Es muy impresionante cómo está puesta la armonía en un lugar. Uno lo puede pensar desde la producción en el sentido de la mezcla, que deja solamente los medios para la voz y los graves y los agudos para los arreglos. Pero justamente en la instrumentación eso se puede hacer. Y se nota mucho acá, digamos, cuando abre, cuando no. Y esa elección de que suene un poquito ese Mach 7 en la B, te hace esa diferencia de estoy en una A que es menor. Y en la B, sigo estando en menor, pero pongo el bajo en el sí para que dé esa sensación de Mach 7 de que abre, que ya sabemos que el Mach 7 es como una cosa mágica. Eso es lo que hacen los arregladores. Desde una misma armonía no tengas que ir a cambiar eso. Para mí los buenos arregladores son los que entienden quién sale, quién entra y cómo y qué filtro y qué no pongo. Y no, che, acá te saco todos los acordes y te los rearmonizo. Yo no sé si eso es un buen arreglador, sí o sí. Y yo creo que hoy en día en esta música moderna, abrir o cerrar un filtro es parte de la orquestación. Es como otro instrumento más. Nada, parece que es un temazo. Gracias por haber visto el video, gracias por comentar. Suscribite si querés escuchar alguna canción o canalicemos algún tema. Pásate por el stream de Twitch que son todos los martes a las 18.30 y hablanos en el chat.